It's not talking, it's the terror of knowing what this world is about Watching some good friends scream, let me out Tomorrow gets me higher There's more people, people on streets 6 de la tarde, 6 minutos mientras escuchamos Under Pressure Bueno, mi pronunciación no es la mejor de Queen y David Bowie Un temazo y una tremenda versión Bueno, en momento de seguir con la información Estamos en comunicación con María Spice Ella es Secretaria del Registro Único de Adoptantes de la Provincia de Entre Ríos Registro con fines de guarda Porque a partir de la semana que viene Desde el 7 y hasta el 18 de febrero próximo inclusive Se abre la inscripción para ser parte del registro ¿Cómo estás María? Mariana Peruso te saluda Hola Mariana, muy buenas tardes para vos y todos tus oyentes Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos Un viernes me parece un tema sumamente importante para que hablemos Hay cuatro inscripciones en el año, ¿no? Y esta es la primera del 2023 Exactamente, ahora en febrero abrimos la primer convocatoria del año Que está destinada a todas aquellas personas que sean residentes en la provincia de Entre Ríos Y que tengan intenciones de formar parte del registro de adoptantes Como vos bien decías, a partir de la semana que viene va a estar abierta Con una primera instancia que va a ser el día lunes 6 a las 15 horas Que es el encuentro virtual de carácter obligatorio Este encuentro, una reunión que hacemos con todas aquellas personas interesadas en inscribirse en esta convocatoria Y el equipo técnico del registro nos encontramos por plataforma Zoom Para poder dar algunas coordenadas, alguna información y datos referentes a lo que implica este trámite Previo a que después las personas puedan completar su carpeta Solo aquellos que participen en este encuentro obligatorio el día lunes Van a poder luego remitir toda la documental para cumplimentar con el trámite Por eso es importante que todas aquellas personas que estén interesadas se comuniquen con el registro Tanto en las redes sociales de Facebook e Instagram como en la página web del Ministerio Público de la Defensa Está disponible un formulario para inscribirse, se encuentra el día lunes Así nosotros les podemos mandar el link de acceso Ah, perfecto, o sea, si yo, las personas interesadas en estar dentro del registro de inscribirse No hacen esa primera charla informativa, ya después se quedan sin posibilidades Exacto, van a tener que esperar a la convocatoria de mayo Por eso yo remarco la importancia de este encuentro ¿Qué es central? ¿Por qué? Porque la adopción está de alguna manera atravesada por muchos prejuicios Por muchos mitos, por mucha información que no es correcta Y a nosotros nos parece importante ese primer acercamiento, expresar dudas Contarles cómo es el trámite, ayudarlos para cumplir con las cuestiones administrativas Pero también darles algunos puntos para que puedan ir reflexionando Sobre lo que implica este proyecto activo que quieren iniciar Sí, saber también es algo muy tedioso, lleva mucho tiempo Y supongo que en esa primera charla es que tienen que saber Si van a estar dispuestos o no a atravesar todo ese proceso Por supuesto, pero poniendo el foco en que no se trata de un tiempo muerto O un tiempo burocrático Por supuesto que lleva tiempo porque lleva tiempo preparar a una persona Para que pueda tener las capacidades existentes para atravesar ese tipo de procesos Son muy complejos, ¿no? La adopción no es para cualquier persona No es igual a la afiliación biológica o por naturaleza Sino que tiene características especiales Y a eso apuntamos, a poner a estos niños que han quedado sin cuidados parentales En el centro de la intervención Donde hay que respetar una historia de vidas Que ya tienen Y un montón de cuestiones que son necesarias a abordar desde el inicio Una de las cuestiones que nosotros trabajamos mucho Tiene que ver con que la mayoría de las personas que se presentan ante los registros No solo ante el nuestro, sino a nivel nacional Tienen deseo o voluntad de adoptar a niños en su primera infancia En general, un solo niño Y que no tenga ninguna situación compleja de salud O no tenga una discapacidad Bueno, esto de alguna manera es totalmente opuesto a las situaciones que están hoy A la espera de una familia Claro Donde la mayoría de los niños, niñas y adolescentes tienen más de 8 años de edad O está dentro de un grupo de hermanos En muchos casos grupos de hermanos numerosos O necesitan algún apoyo o algún tratamiento de salud que los adultos deben acompañar Entonces estas son algunas de las cuestiones que trabajamos en esos encuentros previos Para que cuando lleguen al momento de llenar el formulario Lo puedan hacer con un criterio de realidad Claro Sí, sí, para bajar también un poco las expectativas de adoptar un bebé Exactamente, las situaciones de niños, de bebés o niños en su primera infancia Que no estén dentro de un grupo de hermanos Son prácticamente nulas ¿No? Entonces alguien que se inscribe para... O sea, tengamos en cuenta Hoy en día Más del 84% de los legajos en trámite ante el registro Tiene disponibilidad adoptiva para niños de hasta 3 años Con lo cual si yo me inscribo hoy con esa disponibilidad adoptiva Tengo casi 300 legajos antes inscritos para esa situación Y por año prácticamente son muy pocos ese tipo de casos Y de la cantidad de niños que hay esperando ser adoptados en la provincia de Entre Ríos No sé si me podés dar ese número ¿Y cuántas adopciones se concretan por año? Mirá, nosotros tenemos actualmente 46 niños y niñas en la franja etaria de 0 a 12 años Que insiste, la mayoría de ellos tienen más de 8 años de edad Y los que tienen menos años están dentro de grupos de hermanos Donde sus hermanos son más grandes Y estamos en proceso de búsqueda para 26 adolescentes de entre 13 y 17 años Si nos pasa, hay una particularidad que tiene que ver que en muchos casos Los adolescentes llegan a un proceso de declaración de adoptabilidad Pero de alguna manera no ven a la adopción como un proyecto de vida para su futuro No quieren Entonces en esos casos, claro, exactamente Prefieren buscar otro tipo de proyecto de vida autónoma Y poder regresar de la residencia con un proyecto de vida adulta Y nosotros tenemos registro durante el año 2022 Tuvimos la comunicación de 44 sentencias de guardas con fines adoptivos Y se acompañó, o sea, hablo de comunicación porque los juzgados Cada vez que dictan una sentencia de guarda la comunican al registro Que llevamos un archivo de esas situaciones Y en muchos casos, si esa comunicación no se hace, no nos queda el registro Pero del registro nuestro propio de las intervenciones Que el registro ha acompañado de procesos de vinculación Fueron 68 niños, niñas y adolescentes en todo el año 2022 Que es un número bastante, es más o menos el número que se sostiene año a año 68 personas que Exacto, 68 niños y niñas y adolescentes que comenzaron un proceso de vinculación Mirá que bien, es un número interesante Sí, para nosotros es un número Hemos llegado a tener 80 en el año previo a pandemia Pero en general está entre 60 Perdón, entre 60 y 80 Y cuando vos decís que están en proceso con guarda, con fines de adopción Empieza ahí como toda una adaptación, ¿no? Con la familia, se van conociendo Exacto, generalmente se da un proceso de vinculación previo Que son los primeros encuentros de conocimiento entre los adultos y los niños Que se va viendo de acuerdo a cada caso singular A veces son los primeros encuentros de algunas horas Eso se va extendiendo en el tiempo de acuerdo a cómo va avanzando el proceso de vinculación Y ya cuando están dadas las condiciones para que los niños puedan convivir con la familia Se dicta la guarda con fines adoptivos Que eso le da a los adultos mayores responsabilidades sobre el cuidado de los chicos, ¿no? Si el proceso de guarda es satisfactorio Que es un plazo que no puede durar más de seis meses Están en condiciones de iniciar el juicio de adopción Que ya es la última etapa judicial Que va a determinar ya el emplazamiento jurídicamente en el estado de hijo Ahí es donde estaría la intervención del estado Claro ¿Y ese número de cuántos finalmente fueron adoptados? Ese no lo tenés Claro, del 2022 todavía no Pero de años anteriores Y generalmente por años más o menos este número entre 60, 50 y 60 juicios de adopción O sea que quienes empiezan realmente ya el proceso de guarda Terminan formando su familia adoptiva En general sí Cuando tenemos situaciones que son pocas Gracias a todo un trabajo que se hace, ¿no? Porque por supuesto sabemos que no trabajamos con estadísticas, matemáticas Sino con personas Entonces por supuesto que los riesgos de que una vinculación no prospere o que fracase Siempre están presentes por más evaluación que se haya hecho Porque hay algo que sucede en lo real del encuentro entre los adultos y los niños Que se escapa a lo previsible Y este... Pero gracias a todo este trabajo Son pocos los casos que no llegan a una guarda con fines adoptivos en general Cuando hay que dejar sin efecto un proceso vincular Se hacen en la primera etapa de conocimiento Ya cuando están en guarda En general Ya están dadas las condiciones para Digamos por supuesto Avanzar en el proceso ya después del juicio Para quienes recién se suman Estamos hablando con María Spice Ella es secretaria del Registro Único de Adoptantes de la Provincia de Entre Ríos María, por ahí también hay varios mitos sobre cuáles son los requisitos Para poder adoptar ¿Nos lo podés aclarar a eso? Mira, quienes pueden inscribirse son Personas solas o parejas Sea unidades en matrimonio o en unión convivencial De igual a distinto aspecto por supuesto Y tienen que ser personas residentes en la Provincia de Entre Ríos Con una residencia mínima Que puedan acreditar de al menos dos años en nuestra provincia Entonces los requisitos tienen que ver con acreditar la identidad Con documentos El domicilio y la residencia Que tienen en la Provincia de Entre Ríos Deben acreditar cuáles son los ingresos del grupo familiar Y acá me detengo en el sentido de que no es necesario tener un ingreso mínimo Que es lo que a veces me consultan Ni siquiera es requisito tener un empleo registrado Yo puedo trabajar por mi cuenta O puedo tener un empleo en el cual no tenga un registro laboral Trabajo en negro Igual me puedo presentar Lo que nosotros necesitamos es la declaración por lo menos jurada O algún indicador de cuáles son los ingresos que tiene ese grupo familiar Después acreditar cómo está integrado el grupo familiar Por ejemplo, si son casados con el acta de matrimonio Si tienen hijos con los testimonios de nacimiento Y el certificado de reincidencia penal Que es el único trámite externo que deben realizar Que es un certificado que emite el Ministerio de Justicia de la Nación Y que da cuenta cuál es la situación de esa persona Frente a la ley penal Tiene condenas, etcétera Claro, pero entonces no es necesario estar casados Ni en una situación de pareja con alguien Puedo ser yo sola con mi deseo Y si cumplo con estos requisitos legales Y de poder adquisitivo Quedo en el registro y voy a seguir los pasos Exactamente Tampoco es necesario Que es otra cosa que por ahí me preguntan No pueden tener casa propia ni vivienda propia Yo puedo, la mayoría de las personas hoy en día Alquilan o viven, por ejemplo Conviven con familia extensa Bueno, eso no es un requisito Tener una vivienda propia Sí, por supuesto, debe tener las condiciones Que esa cosa evalúa por parte del equipo técnico Debe tener las condiciones para poder alojar A un nuevo integrante en ese grupo familiar Claro Cuando vos hablabas al principio De niños, tal vez menores de 6 años Pero con grupo de hermanos En ese caso, por ejemplo El requisito es adoptar a todos los hermanos Bueno, en principio Siempre la prioridad es que los hermanos Puedan permanecer juntos, ¿no? Nosotros en este momento tenemos en curso Un proceso de vinculación de 5 hermanos Con una familia, ¿no? Pero esto no es muy común No cualquier familia puede integrar a tantos niños Y de diversas edades, ¿no? Porque cuando hablamos de grupos numerosos de hermanos Tal vez el más chiquito es prácticamente bebé O está en su primera infancia Pero el más grande es adolescente, ¿no? Y si bien hemos tenido muchos procesos De vinculación de este tipo De 4 o 5 hermanos Con un único grupo familiar Lo cierto es que a veces Cuando eso no es posible Porque no tenemos familias Para dar respuesta a esas situaciones O porque la misma situación lo amerita Se busca más de una familia Para poder O sea, se divide el grupo de hermanos En dos o más familias Depende de la situación particular Pero se trabaja mucho En el sentido del sostenimiento De los vínculos fraternos Esto es una condición sine qua non Para poder avanzar Con un tipo de procesos De estas características, ¿no? En general se busca además Que las familias vivan en el mismo En la misma localidad O en localidades cercanas Para poder sostener ese vínculo De manera frecuente y real ¿No? Sí, sí, sí Pero sí, en general se procura Que puedan permanecer En un único grupo familiar María, si querés repetinos ¿Cómo tienen que hacer Para anotarse para la charla informativa? Para quienes estén escuchando Si hay alguien interesado O conocen a alguien Decinos bien Como son las redes sociales El Facebook O algún teléfono Y desde ya te agradezco muchísimo Toda la comunicación No, por favor Pueden ingresar a la página web Del Ministerio Público de la Defensa Que es www.mpd De Ministerio Público de Defensa .jusantrarios.gov.ar La información también está colgada En nuestras redes sociales Que tenemos Facebook Registro de Adoptantes de Entre Ríos Y en Instagram Rubaer Así lo van a poder encontrar Y si no, nuestro número telefónico Para que nos puedan llamar El lunes por la mañana Es 0343-4209-575 También en esas páginas Está el correo electrónico Hay un número de WhatsApp Hay muchos puntos Por los cuales se pueden contactar Con nosotros Para que les brindemos la información Claro, pero si entran a Jusentrerios.gov.ar Ahí está como Primera y principal nota Y ahí están todos los datos Que vos acabas de dar Así es más fácil Exactamente María, muchas gracias Exactamente Por la comunicación No, por favor Buen fin de semana Muchas gracias a ustedes Y saludos Adiós Hasta luego Bueno, ahí la escuchábamos Ya saben entonces A María Spice Del Secretario del Registro Único Adoptante de la Provincia De Entre Ríos De Entre Ríos Es obligatorio Si se quieren inscribir Primero la charla informativa Que será el lunes por la tarde Así que pueden ingresar A jusentrerios.gov.ar Y ahí están todos los datos Teléfonos Direcciones de mails Para que lo puedan hacer Vamos a una pausa Y seguimos con más No es tarde Son las 6 y 23 Ahora cero es verano Ahora cero es verano